La arquidiócesis de Cali ha elaborado una serie de medidas para garantizar que en las celebraciones religiosas se respeten todas las medidas de bioseguridad. Al llegar al templo parroquial se debe realizar el debido lavado de manos o la utilización de alcohol para desinfectar. De igual manera se deberán limpiar los zapatos. Al ingreso y salida del templo se tomará la temperatura corporal. En caso de ser superior a 38 grados, la persona no podrá ingresar. Le invitamos a mantener la distancia sugerida de dos metros de persona a persona durante el tiempo de permanencia en el templo. Quien preside la Eucaristía, los lectores y servidores siempre utilizarán tapabocas y en la medida de lo posible utilizarán un micrófono exclusivo para cada uno de ellos. Cuidarnos es un acto de amor. Cuidar la vida es un mandamiento esencial. Te esperamos para celebrar juntos el misterio de nuestra fe. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedes lograr. Enfrente a tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior, Vigilada Min Educación. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para edificar un mundo nuevo. Cinco minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. Cinco minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones de nuestro país. Porque la verdadera historia no la van construyendo los hombres, la va construyendo Dios a medida que somos dóciles a las mociones de su espíritu. Cinco minutos de oración en familia, 25 años acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día para todos ustedes, queridos televidentes. Estamos desde el Templo Motivo del Sagrado Corazón de Jesús en el Barrio Centenario, en la ciudad de Cali, dirigido por la Compañía de Jesús, por los padres jesuitas. Celebramos en este domingo triple fiesta. Comencemos la fiesta de los papás. Pedimos por todos los papás, por los vivos y los difuntos, por todos nuestros padres de familia, que a ejemplo de San José permanezcan fieles, firmes, protegiendo sus hogares y familias. Celebramos el final de nuestra fiesta patronal de la Arquidiócesis, nuestra Señora de los Remedios. Y celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. De la mano de Jesús y de María, con ellos, nuestros compañeros de viaje, le entregamos al Señor toda nuestra Arquidiócesis, todas nuestras necesidades, todo nuestro mundo, todos nuestros pueblos y veredas. Hemos vivido tiempos difíciles, tiempos de prueba, estos tiempos de pandemia. Pero de la mano del Señor y de Nuestra Señora de los Remedios y consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, saldemos adelante. Sean bienvenidos a esta celebración dominical. Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños como a luz, Danos fuerza tu caridad, Cristo en ti confiamos. O Sagrado Corazón, nuestros sueños como a luz, Corazón nos impulsa a irnos más. Corazón te abriga en el homenaje de nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu Santo. Damos inicio a esta celebración dominical. Y con ella, de alguna manera, reiniciamos, después de las solemnidades que hemos tenido de Pentecostés, de la Santísima Trinidad y del Corpus, el tiempo ordinario en la Iglesia. Y por eso estamos ya de nuevo vestidos de color verde, verde esperanza, verde futuro, verde amor. Recojamos las intenciones de cada uno de ustedes que nos siguen a través de la televisión. Hoy, cuando de nuevo recogemos la memoria del Sagrado Corazón de Jesús, son muchas las parroquias que están bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Este templo votivo del Sagrado Corazón, bellísimo, con sus pinturas únicas en América Latina, son una expresión de la fe en el amor del Señor. Tenemos en Cali, en el municipio de la Cumbre, Bitaco, la parroquia del Corazón de Jesús. Y oramos por otras parroquias y comunidades, entre ellas de una manera muy especial, que nos siguen en Andagoya, en el Chocó. Allá también nos siguen, de allá es oriundo el Señor Vicario General, el Padre Winston Mosquera. Y por eso también hoy oramos por todos los chocuanos, por esta comunidad que sufre, también en este momento de pandemia y de dolor. De manera pues que al corazón de Jesús encomendamos estas comunidades y renovamos nuestra consagración a Él. Y le pedimos, por tanto, que de su corazón misericordioso brote el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad. Señor, que me escuche tu gran bondad. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Mírenlo, los humildes, y alegrense. Busquen al Señor, y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas, y cuanto bulle en ellas. Señor, que me escuche tu gran bondad. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un nombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluja, 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 aleluja. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la jebna. No se venden un par de gorriones por un céntimo. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que acabamos de escuchar del capítulo décimo de San Mateo recoge una serie de instrucciones que Jesús da a los discípulos cuando los prepara para la misión. Una advertencia es reiterada por Jesús y que quiere que los discípulos tomen conciencia de ella. Quien es testigo fiel tiene en primer lugar que identificarse con su Maestro. Pablo dirá que debemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús y deberá imitar su obra. Jesús es signo de contradicción. Así se lo presenta el anciano Simeona María. Así aparece Jesús en su obra ministerial siendo signo de contradicción. No lo entendían, lo señalaban, lo persiguieron, lo mataron en la cruz. Y entonces, una primera enseñanza de hoy es que debemos ser conscientes de que el seguimiento del Señor, de la fidelidad al Señor, implica persecución, incomprensión para muchos. La primera lectura nos presenta al profeta Jeremías que se lamenta, está triste, desconcertado, porque precisamente su misión hace que muchos quieran destruirlo. Sin embargo, termina el texto en una alabanza al Señor. El Señor guerrero está conmigo, no estoy solo. Y el Evangelio exhorta a los discípulos también a que no tengan miedo. Qué bueno, en primer lugar, que en esta celebración nos quede esa enseñanza. Debemos ser verdaderos discípulos del Señor. Debemos confiar en que Él está con nosotros, que valemos muchísimo, más que un gorrión, que valemos mucho para Él y nos protege. Cuánto necesitamos del don de la fidelidad, no solamente en la relación con Dios, sino en asumir los compromisos de nuestra vida cotidiana. Los esposos deben ser fieles. Nosotros, presbíteros, religiosos, las religiosas, debemos ser fieles. Cada uno, asumiendo su proyecto de vida, debe ser fiel a Él. Hoy, todo pasa, todo se relativiza. Y el argumento es, tenemos miedo. Y nos doblegamos ante las acechanzas y tentaciones. Por eso, el Evangelio, en tres ocasiones, utiliza la expresión, no tengan miedo, ni a los hombres en general, a las personas en general, ni a aquellos que matan el cuerpo, pero no matan el espíritu. Y no teman, porque Dios no nos abandona. En esta época del coronavirus, puede estar surgiendo lo que los psicólogos denominan el síndrome de la cabaña. Síndrome de la cabaña es el miedo que tenemos al salir de nuestro encierro, de nuestro acuartelamiento en casa y de relacionarnos con los demás. Eso es muy peligroso. Cogerle miedo a los hombres, como dice el texto bíblico. No. Tenemos todos el deber de amarnos, de respetarnos, de no ver al otro como un enemigo potencial. No. Si a eso fuera, durante toda la vida han existido personas que tienen gripas, que tienen otro tipo de enfermedades y lo que hemos hecho es cuidarnos, protegernos, pero no rechazarnos. Ojo que con esto del distanciamiento social o el aislamiento social nos puede quedar como la semilla de que tenemos que separarnos físicamente del otro. Y no. Hoy el Señor nos está diciendo no le tengas miedo al otro. Cuídalo y cuídate. que es muy distinto. Yo me separo de ti no porque te tengo miedo, sino porque te amo y te valoro, te cuido. Es muy distinto el concepto y la iglesia iluminada por el evangelio nos exhorta y los exhortamos a todos a que nos amemos y a que no haya temor, miedo, pánico en las relaciones humanas. confiemos en el Señor que está con nosotros. Tres veces el Señor dice no teman. Hoy ratificamos pues nuestra confianza en Él. Sí, Señor, confío en ti y tú que eres el amor de los amores. Sabemos que no nos abandones. Este templo tan bello, templo votivo del Sagrado Corazón, antiguo Colegio Berzmans en Cali, tiene no solamente unas pinturas que recuentan parte de la historia de la salvación, sino que al fondo tiene un vitral bellísimo. Me gustaría que pueda verse ese vitral en todo el centro de la nave principal que recoge a Jesús. Ese es el corazón que hoy nos está diciendo a todos no temas, que le está diciendo a los padres de familia no temas ejercer con fidelidad tu paternidad. Yo estoy contigo y cuando un niño te dice papá sé consciente de que a Dios también se le dice papá, se le dice padre, que en el ejercicio de la tarea de la paternidad humana tú estás haciendo una extensión de la paternidad divina. Por eso ese corazón de Jesús que no está exento del dolor, miren que ese corazón de Jesús en este vitral tiene una corona de espinas. Claro, el amor auténtico no rehúye el dolor. Las personas que aman sufren por el amado. Las personas que no sufren por el amado quiere decir que ese no es un verdadero sentimiento de amor, de atracción, de compartir, pero no es el verdadero amor. El Señor sufre por nosotros y se compromete a estar con nosotros. Al corazón de Jesús pues invocamos, encomendamos todas nuestras familias y todos los papás para que tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús que formó, que educó y que amó entrañablemente. También hoy, como se nos decía, cerramos la Semana Arquidiocesana en Cali junto a la patrona Nuestra Señora de los Remedios que es la patrona de Cali y del Valle del Cauca y por qué no decirlo también de nuestro Pacífico colombiano, a donde llega esta transmisión a través de Telepacífico. A la Madre de los Remedios también vamos a pedirle que bendiga a todas nuestras familias, que nos devuelva la salud que muchos han perdido por esta pandemia o por otras realidades. A la Virgen de los Remedios encomendamos esta iglesia que peregrina en el suroccidente colombiano para que con la ayuda del Señor de su Hijo Jesús todos podamos crecer en santidad de vida. Dispongámonos pues, los invito para que tengamos dos momentos especiales en esta celebración. vamos a consagrar el país nuevamente y nuestras vidas al corazón de Jesús y vamos a consagrarnos a la Madre del Cielo nuestra Señora de los Remedios. Ellos nos acompañen y nos libren de todo mal, de todo peligro. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ahora en oración vamos a consagrarnos al sagrado corazón de Jesús, consagrarle nuestra patria, consagrarle nuestras familias, a consagrarle todas nuestras vidas de manera especial en este momento de la pandemia. Señor Jesús, nuestro Redentor y Salvador, venimos ante ti en este día de acción de gracias. Tuyos somos y tuyos queremos ser y para manifestar públicamente nuestra fidelidad, queremos en este día renovar como colombianos nuestra consagración a ti, esa consagración que hicimos el día de nuestro bautismo. Señor, necesitamos que renueves en nuestra patria la fuerza de la fe. Sabemos que muchos aún no te han conocido, otros han rechazado tu evangelio y otros han renegado de ti. Te pedimos que con la fuerza de tu espíritu los atraigas a todos al amor del Padre, manifestado en tu divino corazón. Señor, ejerce tu reinado de amor no sólo sobre aquellos que nunca se han alejado de ti, sino también sobre aquellos que te han abandonado viven una fe sin sentido. Haz que todos vuelvan como el hijo pródigo a la casa paterna. Mira, Señor, con amor a nuestra amada patria Colombia, que consagramos orgullosos una vez más a tu patrocinio, desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde Nariño hasta Arauca, desde San Andrés y Providencia hasta el Baupés. Todo nuestro territorio quede marcado con la insignia imagen de tu corazón. Tú sabes que han invadido muchas semillas de maldad, de odio, de violencia. Tú conoces que la idolatría de la riqueza y la corrupción han ahogado la verdad y la justicia. Concede a esta tu tierra colombiana por fin la tan anhelada paz que sólo tú puedes traernos y a nosotros tus hijos ayúdanos auténticos testigos de tu reino. Concédenos igualmente Señor Jesús la gracia de que en Colombia se mantenga siempre viva la fe en ti y en tu iglesia. Finalmente te consagramos Señor nuestras familias, fundamento de la sociedad y de la iglesia, con el don de tu espíritu fortalece y reanima nuestros hogares para que cada uno sea de veras pequeña y primera comunidad cristiana por la fe la oración y el testimonio y que de ellas salgan legiones de hombres y mujeres que queriendo llevar una vida consagrada a tu servicio puedan saciar la inmensa sed de amor de tu adorable corazón que la bandera tricolor baile gloriosa con el viento en este día de júbilo para todo nuestro pueblo pues sabemos que tú Rey y Señor nuestro has estado grande con nosotros y tus proezas se conocen de extremo a extremo del mundo tu corazón santísimo ha sido fuente inagotable de amor y bendición para nuestra tierra y lo seguirá siendo mientras levantemos con fe y humildad nuestros corazones al cielo que en el mundo reine para siempre tu adorable corazón Jesús dulce maestro que llegue a nosotros tu reino el reino de la verdad y de la vida el reino de la justicia el amor y la paz amén sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús en vos confío te ofrecemos señor este pan y este brino te ofrecemos también el amor de nuestra vida te ofrecemos señor la alegría de amar te ofrecemos señor te ofrecemos señor nuestra vida y nuestro amor oren hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que purificados por su eficacia te agrademos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro el cual por su caridad admirable levantado en la cruz se entregó a sí mismo por nosotros y de su costado abierto salieron sangre y agua para que de allí brotaran los sacramentos de la iglesia y para que todos atraídos por el corazón abierto del salvador pudiesen beber con gozo continuamente de las fuentes de la salvación por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor el cielo y la tierra no es ángel no es el o son o los ángeles cantan o son o son o son o o no Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, Peregrina Tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Darío de Jesús, a nuestro obispo auxiliar Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo ser creído y el poder de la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Córdero de Dios, que quita el pecado, El mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, es digno de que hay una palabra tuya. Hagamos juntos, en casita, nuestra comunión espiritual. Digamos, oh Jesús mío, creo que estáis presentes en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Venid a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido, os abrazo y me uno todo a vos. No permita, Señor, que vuelva a apartarme de vos. PANIS ANGELICUS 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 Oremos. Oremos. Dios, saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar la Eucaristía, vamos a darles un pequeño regalo a los papás, una canción que este grupo de hermanos que hacen parte de la coral Loyola, de los padres jesuitas, pues quieren ofrecer a los papás hoy en su día. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi Padre de la mano, solamente sus consejos. Vuelven a mí los recuerdos del niño cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi Padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio primero, con que lentitud avanzan. Cuando quería ser grande el recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi Padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi Padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi Padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, nada en el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo Dios mío. Porque yo en verdad no entiendo Dios mío. Yo en verdad no entiendo Dios mío. Bueno, un aplauso a los papás en su día. Y a todos los papás en esta jornada vamos a consagrarlos a la protección de Nuestra Señora de los Remedios. Patrona de Dios, patrona de Nuestra Arquidios, que los papás amen a María, amando a María. Ella los va a cuidar a ustedes y les va a conceder esa gracia de ser buenos papás, buenos esposos, que sus familias permanezcan unidas. Dios, Padre de Misericordia, por intercesión de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Arquidiócesis de Cali, te pedimos que confortes la fe de tus hijos, para que unidos trabajemos por la justicia y la paz. Madre de Dios, intercede ante tu Hijo, por nosotros, para que vivamos como hermanos sin odios ni venganzas. Alcánzanos fortaleza para erradicar de nuestra ciudad la violencia en todas sus manifestaciones. Te suplicamos que nos ayudes a vivir los compromisos de nuestro bautismo en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Nuestra Señora de los Remedios, ayúdanos a vivir confiadamente la pandemia que nos azota. Conforta a los tristes, da la salud a los enfermos, intercede por los difuntos, protege a los médicos, al personal de enfermería y a quienes están dedicados al cuidado de los enfermos. Haz que hagamos de este tiempo de dolor e incertidumbre un tiempo de gracia, para renacer a una vida nueva en tu Hijo, a quien llevas en tus brazos. Todo esto te lo pedimos, Padre de bondad, por Jesucristo, tu Hijo, Príncipe de la Paz, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen día para todos. Muchas gracias. Amén. Ave María. Ave María Graalla María Mercación María, gracia plena, María, gracia plena. María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. María, gracia plena, María, gracia plena. María, gracia plena, María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena, gracia plena. María, gracia plena, gracia plena. 21 de junio, domingo, Día del Padre. Y en lo litúrgico, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Una hermosa ocasión también para que las familias que han estado congregadas durante este confinamiento puedan ahora reunirse como comunidad de familias. En el templo parroquial, por lo menos con algunos de sus representantes en los horarios que se permitirán mínimo dos al día. Es todo un proceso de reapertura de la vida comunitaria parroquial. Con la celebración eucarística en los templos en forma breve, sencilla y con inmenso amor. De tal manera que lo esencial que es ver a Cristo en las sagradas especies del pan y del vino, de su sacrificio. Encontrarnos con su amor en este día del Señor y vernos entre nosotros como miembros de esta comunidad, eso nos haga más fuertes. Porque en comunidad somos fortaleza para vencer cualquier dificultad. La arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedes lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada Min Educación Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para edificar un mundo nuevo. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 Minutos de Oración en Familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones de nuestro país. Porque la verdadera historia no la van construyendo los hombres, la va construyendo Dios a medida que somos dóciles a las mociones de su espíritu. 5 Minutos de Oración en Familia, 25 años, acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas. Adquiérelo en tu parroquia más cercana.